Después de un día pesado de trabajar nos entró la sed peligrosa y nos topamos con este bar que nos llamó la atención, Red Lion que con un estilo muy único nos recibió. El lugar contaba con música en vivo que nos ayudó a entrar al ambiente mientras checábamos en el menú la mixología y la comida. Unas boneless bien servidas para abrir el petito y estas bebidas que nos supieron a gloria. Y entrando en calor unos tarros gigantes para dormir a gusto con un delicioso burrito de asada que nos mató el hambre. Y ya para cerrar la noche a nadie le cae mal una cubetita y unas partidas de billar. Buena comida, ambiente, una mixología que sorprende y más puedes encontrar en Red Lion para disfrutar con la pareja, amigos o los de la oficina.